Los casos por contagios de COVID-19 no paran en Barranca Bermeja. Las autoridades de salud notificaron a 82 nuevas personas que portan el virus, de ellas 33 son mujeres y 49 hombres. De igual forma, se registró el fallecimiento de un adulto mayor de 88 años de edad quien perdió la batalla contra esta enfermedad. 41 personas más lograron recuperarse satisfactoriamente. En total son 568 los casos activos de esta enfermedad en el puerto petrolero, de ellos 37 permanecen en las unidades de cuidados intensivos, 28 hospitalizados, 513 se recuperan en sus casas y son 845 las muertes que se han registrado en estos casi dos años de pandemia en Barranca Bermeja. Con estas cifras y el aumento de casos, las autoridades siguen haciendo el llamado a la ciudadanía para que se vacune y cumpla con las medidas de autocuidado, así se rompe la cadena de contagios y se evitan más fallecimientos por causa de este virus en la ciudad.